Bueno, muy bien, este, tenemos ahora por aquí que el día de ayer el señor presidente municipal eligió con Peán Fernández y su esposa, la señora María de Jesús Reyes, ella presidente del DIF, estuvieron ya presionando el botón del encendido del árbol lamireño instalado por allá en la plaza Blanco González, conocida por nosotros como la del santuario. Se disfrutó de las actividades previas al encendido que comenzó desde aquello de las cinco de la tarde, pese a que hubo un clima difícil, de todas maneras, ahí estuvieron presentes, presidente y su esposa, compañeros de funcionarios municipales y del estado, estuvieron en este escenario donde se colocó el botón del encendido y el presidente de Peán dirigió un mensaje en donde, bueno, deseó que el año venidero sea de buenos proyectos y sobre todo mucha salud y que el motivo de navideño, pues, de estar unidos y juntos y dijo que espera que en estos días los delicienses tengamos un buen recogimiento espiritual y sobre todo concentración con la familia. Una vez que el edil finalizó su mensaje, se realizó el conteo regresivo para el encendido del árbol navideño, que una vez realizado provocó aplausos y el asombro de asistentes, principalmente cuando comenzó la pirotecnia que permitió que las personas captaran bellas postales del árbol navideño, del santuario de la Virgen de Guadalupe y de fondo los juegos pirotécnicos, es lo que dice el Departamento de Comunicación Social en relación con esto ocurrido el día de ayer. Bueno.